Viajes agridulces, resultados a largo plazo, parte del análisis de conocedores del derecho internacional y analistas sobre los 10 meses y medio de gestión de la Presidenta de la República al frente del Ejecutivo. Bueno, 10 meses y medio más el año 2022, ¿verdad? Sí, serían un año y casi 11 meses. Pero vamos a analizar lo que ha hecho la Presidenta de la República en este año. 10 meses y medio de gestión respecto a sus viajes al extranjero. Fanny Zúñiga nos informa. Viajes, visitas y resultados. 10 meses del año 2023. La Presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, ha estado fuera de las fronteras patrias y ha visitado Estados Unidos, Bruselas, China, Cuba, Brasil, España, República Dominicana, Italia, Roma y Argentina. Este próximo 14 de octubre viaja a Francia y el 20 del mismo mes a la Ciudad de México. Los objetivos por cada viaje han sido indistintos, pero el común denominador ha sido la explicación sobre cómo recibieron el país luego de 12 años de gobierno nacionalista. Los discursos de la mandataria han sido lineales y con una pizca de drama según analistas, aunque no se debe viajar de manera discriminatoria, según este abogado, ya que se ha desaprovechado gran oportunidad de mejora principalmente por los Estados Unidos de América. Creo que no se debe hacer de forma discriminatoria. O sea, puedo viajar a los países que son mis amigos o relacionarme con presidentes que son mis amigos, pero no con aquellos con los que no simpatizo. Y voy a poner el caso específico de Estados Unidos. La primera invitación que tuvo a la Cumbre de las Américas la despreció y era una oportunidad brillante para Honduras como tal para sentarse con un presidente de la nación más poderosa del mundo y hablar sobre temas importantes como el comercio, la migración, la lucha contra el crimen organizado. Entonces, todos los viajes tienen que tener un propósito, no solamente debe ser por el simple hecho de salir y figurar o tomarse una foto o que se le aplaudan. Entretanto, desde la sociedad civil, la titular de Ciprode analiza que un gobierno de dos años no podría dar respuestas inmediatas. Se han hecho, según explica, visitas burocráticas de negociaciones que iniciaron en gobiernos anteriores y que se debe esperar aún más, principalmente para ver los resultados de China y Venezuela. Entiendo que es un gobierno que tiene dos años nada más, que este tipo de relaciones en realidad son bastante burocráticos, son de largo plazo en muchas ocasiones. Y generalmente lo que sucede es que de estos contactos casi siempre es el siguiente gobierno que se beneficia, entonces, para poder gozar de lo que se empezó a negociar o de lo que se quería lograr en gobiernos anteriores. Que no lo hemos visto solamente en este gobierno o en el gobierno anterior, sino que lo vamos a seguir viendo en los próximos gobiernos. Yo creo que también deberíamos de esperar realmente cuáles van a ser los famosos resultados con China, los famosos resultados con Venezuela, ¿verdad? Que no es algo de la noche a la mañana de lo que vamos a lograr evidenciar si realmente fue un viaje efectivo o fue un viaje fracasado para lo que se quería. Resultados de las visitas, entre los que podemos enumerar, que será la presidenta pro-témpore de la CELAC a desarrollarse en Honduras en 2024. Se firmó una acta de compromiso para la instalación de la CICI. Hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional gracias al lobby, según expertos. Y un tratado de libre comercio con China que está en desarrollo. Pero contrasta con la inversión extranjera directa que, según el COEP, ha caído en más de un 10%. Y reflejo de ello es que tampoco hay generación de empleos, pese a la maravillosa ubicación que tiene Honduras en el mundo. Próximamente va a Francia y desde ya en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, emiten recomendaciones porque el sector agro sigue siendo un sector que en más de un 70% garantiza los alimentos en el país. Creo que sería oportuno que la presidenta en este viaje pueda explorar cuáles son aquellas fortalezas y capacidades que tiene Francia a través de sus universidades, de sus centros de investigación y de su Ministerio de Agricultura para poder fortalecer todo lo que tiene relación con el tema de seguridad alimentaria. Sin duda que Francia tiene mucho que aportarle al país, pero de repente no se ha explorado esa oportunidad de un convenio de cooperación técnica. Sería interesante que cualquier logro que se llegue vaya orientado exactamente al fortalecimiento de los productores pequeños, que son la mayoría en el país, más del 90%, que son los que garantizan los alimentos en las ciudades. En defensa de la Administración Castro y sus políticas de gobierno, tanto nacionales como extranjeras, el presidente de Banprovi, Edwin Araque, asegura que por ello el país resalta con un eficiente crecimiento y será mejor al cierre de 2023. Bueno, ha sido certera porque el crecimiento económico de Honduras va a superar el 3% de los más altos de la región centroamericana y a nivel latinoamericano. Número dos, estabilidad macroeconómica. Es decir, hay control sobre el déficit fiscal y hay control sobre el déficit en la balance de pagos. Entonces tenemos que aspirar a nosotros a esta estabilidad y prueba de ello es la negociación con el Fondo Monetario, que con buen suceso se negoció y que nos va a dar la pauta para seguir con una senda de estabilidad económica y sobre todo de crecimiento sostenido de la economía. Según datos del Banco Central de Honduras, la inversión extranjera directa en el país cayó en 39,2% en el primer trimestre del año 2023. Además, alega que fue inferior en 134,6 millones de dólares a los 343,3 millones captados en el primer trimestre, pero del año 2022. Con las imágenes de Axel Flores y la edición de Aldo Acosta. Para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Y seguimos con más noticias, 7 de la noche con 46 minutos y nos acompaña en los estudios de Hable Como Habla Nocturno, Mitza Hernández de la Comunicación.